Bueno, pues muchas gracias por asistir a mí y escuchar el día de hoy en esta presentación del trabajo. Quisiera yo, antes de todo esto, agradecer al Consejo Consultivo de Honor por haberme permitido ser candidata para la Cine Intermesa Directiva como Presidenta de la ESMIL. Y antes de empezar yo a platicarles, aunque tengo pensado para la ESMIL, yo quisiera preguntarles a ustedes y escucharlos. Y que se hicieran esta pregunta, ¿cómo veo hoy a la ESMIL y cómo quisiera que fuera? Y yo creo que tenemos un poquito de minutos, unos cinco o dos minutos, para que si alguno de ustedes quiere contestarme esta pregunta, pues lo haga. Yo por ahí veo que Germán López Rincón está que se hable. Bueno, ya que me obligaron a dar mi opinión al respecto, yo venía de espectador, ¿no?, a estar aquí participando en esto. Veo que la sociedad ha crecido por los capítulos estudiantiles que se han creado últimamente, pero como que ha perdido control. Esa es la imagen que me figuro yo al ver cómo están las cosas, ¿no? Como que rebasó el número de grupos estudiantiles y se han vuelto hasta complicados los mismos grupos que quieren obtener algunas prerrogativas que considero que se las debían de ganar primero, ¿no? Y no exigirlas, eso es lo que yo veo. Pero a lo mejor es una opinión muy personal que creo que a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero esa es la percepción que yo veo. ¿Cómo me gustaría? Pues que hubiera más participación, no nada más de los grupos estudiantiles, sino del gremio en general. Y considero que ahí estamos bastante alejados, la mayoría de las actividades gremiales que tiene la sociedad. Nos encanta asistir como hoy, viernes, porque es viernes y sale uno a pasear y yo dije, pues no me dejaron salir solo. Entonces vine acompañado con mi esposa y le dije, pues si no nos gusta, nos vamos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no quiero alargarme, la verdad es que esas son las dos principales cosas que yo le veo a la ESMIC. ¿En la que me salió? Yo creo que es algo parecido a lo que dice Germán López, yo lo veo, es al revés en cuanto a nuestros colegas. Hemos, no sé, también en mi impresión, ha crecido, sí, tiene muchos eventos, pero he visto que muchos colegas de los que durante muchos años asistían, ya no los hemos vuelto a encontrar, no hemos vuelto a venir, como que algo está pasando. Y motivación hay porque tenemos muchísimas ponencias, simposios en los seminarios de empresas de cambio, temas que sí son relevantes y no sé qué pasa con nuestros colegas, como que han perdido el interés. A estos encuentros que más que ser eventos técnicos, también tiene que ver mucho la parte humana después de la pandemia, que nos da nuestro reencontrar. Me da nuestro ejemplo que Raúl lo preguntan y está acompañándonos, uno de nuestros primeros detenentes. Entonces, esas cosas son las que están como en paralelo con lo que dice Germán, ¿no? Como que en unas cosas vamos creciendo y en otras nos vamos achicando. ¿Alguien más? Raúl. Me gusta que hablen los que llevan más tiempo en las vías. Si no, alguien joven que se habla de reciente, a la que dice en la vías. ¿Cómo veo las vías y cómo quisieras hacer? Bueno, pues sí, realmente soy reciente en el tema de la sociedad, pero sí he visto la involucración de los capítulos de estudiantes y eventos que son enfocados a temas que en primera instancia, pues, como degrada licenciatura llegamos a comprender. Pero también está la parte de que dejan abiertos las reuniones, o bueno, los eventos, pues, a nuevas generaciones para que empiecen como a despertar ese interés por algunos temas que, pues, se ven a lo mejor en la maestría, en el doctorado. Sin embargo, pues, empiezan a meternos esa idea de empezar a investigar un poquito y, pues, a lo mejor en ese primer evento que uno asiste y que apenas tiene el primer contacto con el tema, nos dan como en la pauta para podernos, pues, de alguna manera preparar y si llega a hacer otro evento parecido o relacionado al tema, pues ya no llegar con dudas más puntuales y creo que eso es una, pues, una buena iniciativa que se ha tenido en la mesa con respecto a lo que he tenido en contacto con ella. Y creo que, pues, pues, se puede poder, pues, ser más extento a esos eventos que son, pues, para toda la generación, ¿no? Que somos de licenciatura, los que están a lo mejor ahorita en maestría, los que ya son maestros y los que están, pues, siguen esa línea de seguir preparándose, pues, para dar, pues, enriquecer esta parte de la gente. Muchas gracias. Bueno, en este plan de trabajo, en esta presentación que he preparado hoy, pues, voy a empezar con una doble introducción y voy a mostrarles los tres series principales de los que he pensado en que debe ir la siguiente mesa directiva. Una SMIC comprometida con nuestros objetivos técnico y científico, una SMIC incluyente, diversa y con responsabilidad social y, además, una SMIC participativa, ética y con mayor cobertura. Eh, voy a meter algunos cursos propuestos, libros y demás conclusiones. Siguiente, por favor. Pero voy a empezar con un diagnóstico y, en parte del diagnóstico, es lo que ustedes me acaban de decir. Y qué bueno que me da la razón de las mismas cosas. Hemos crecido muchísimo como SMIC. Somos una sociedad sólida, con muchas cosas importantes en las que se ha logrado a lo largo de los años, no solo en esta mesa directiva. Tenemos 486 socios, 260 de ellos integrados a la sociedad internacional. Ocho delegaciones regionales, una representación, que es en Ciudad Juárez. Entonces, 25 capítulos estudiantiles. Y sí, desde que se crearon en 2013 hasta la fecha inicial en la mesa directiva de Arellanes, empezamos con 15 capítulos estudiantiles y hemos crecido normalmente. Ya son 25. 16 comités técnicos que seguimos trabajando. Bueno, redes sociales, muchas herramientas visuales. Estamos más abiertos en comunicación en ese sentido. La revista Anfeotécnia, que sigue siendo nuestro principal mecanismo de divulgación dentro de las MIC. Ya vamos en el número 273 y preparamiento 74. Oferta de cursos y eventos diversas y abundantes. Eso sí, hacemos muchísimos eventos, tenemos calidad de materia y otras cosas dentro de las MIC. Y además de eso, es vinculación gremial y relacionamiento con otras sociedades hermanas. Pero tenemos muchas tareas de oportunidad. Y ahí va. Distanciamiento de los asociados. Sí es notorio que, si bien tenemos y crecemos en número de socios, hay mucha rotación. Los asociados más antiguos se han alejado de las MIC por diferentes razones. ¿Por qué no le ven beneficio a las MIC? ¿Por qué piensan que ya no les aportan nada? ¿O por qué no los consideramos nosotros para nada? Son gente con muchísima experiencia. Ausencia de un código de ética. Esto es importantísimo. ¿Cuánto llevamos nosotros viendo los estatutos de las MIC? Donde nos mencionan que todos tenemos que estar ligados al código ético de las MIC. Resulta que ese documento no existe. Es importante trabajar en esto. Ojo alcanza de la divulgación que tenemos. Sí tenemos una revista. Lo que yo quisiera es que esa revista estuviera en manos de los asociados vigentes. Y además de eso, nuestra revista que se puede ver en línea, que sea ahora la exterior. Que sea más, que tengamos mayor alcance en esa parte. Tenemos poco relacionamiento con instituciones y gremios. Tenemos poca participación. Y no me digo, es que estamos totalmente alineados. Todos pensamos en lo único. Tenemos muchos capítulos estudiantiles que no participan en las MIC para nada. O sea, sí son nuestros semilleros. Es nuestro semillero de nuevos agremiados que trabajan por las MIC. Y realmente, pues ellos vienen por pasar. Y la verdad, no sabemos qué sigue, ¿no? O sea, no se integra. También, requerimos nuestra participación en la sociedad internacional. A partir de nuestros comités técnicos. Los comités técnicos deben estar vinculados y alineados a esos comités técnicos de la sociedad internacional. Nosotros tenemos 16. En la sociedad internacional son 37. Hay poco impacto en nuestros eventos. Hay eventos importantes, pero últimamente se han hecho demasiados eventos que realmente no son de interés que negar para los agremianos. Quizás para los nuevos sí, pero también hemos detectado falta de contenido técnico y calidad de lo que se presenta. Entonces, eso también hay que trabajarlo. Una página web con poca visibilidad internacional. Eso también se va a trabajar. Y altos costos operativos. No se trata de bajar los costos, sino que cuando queremos ser más amplios y hacer más cosas, pues vamos a tener que invertir más y obviamente trabajar más para esos recursos. Siguiente, por favor. Dentro de los ejes que les platicamos, pues son estos tres principales. Ser incluyente, diversa y con responsabilidad social. Ahorita les explico cada uno de ellos. Por un objetivo técnico y científico, claro, que es el principal objetivo de nuestra sociedad mexicana en la idea auténtica. Y participativa, ética y con mayor cobertura. Siguiente, las estrategias para lograr esto, pues así en resumidas cuentas, para tener una ESMIL comprometida con un objetivo técnico y científico claro, vamos a trabajar, darle más relevancia a nuestros comités técnicos en la programación de cursos y ciclos de conferencia. Porque ha pasado todo, nos hemos vinculado muchísimo con la parte comercial. Algunas empresas comerciales sí se ofrecen, ofrecen muchos cursos. El principal problema radica en nuestros capítulos estudiantiles, que obviamente ellos organizan sus acciones. Se acercan a ellos empresas comerciales que realmente no les están aportando nada. Se hacen conferencias con poca calidad técnica y además de eso, violando ciertos lineamientos que tenemos dentro de las MIG con relación a esa parte, a la parte comercial que se tiene en cada una de las conferencias. Frente a esta parte, también se deberían crear algunos capítulos, algunos comités técnicos adicionales, entre ellos el Comité Ejecutiva Ambiental. Estamos arrancando un gobierno donde la principal especialidad de nuestra presidenta es la ingeniería ambiental, de hecho, y la MIG no está alineada a esto. Nosotros hace muchísimos años, no se hace ningún evento que tenga relación con la ingeniería ambiental. El Comité de Ética va a ser básico en la siguiente mesa directiva, precisamente para redactar ese código de ética que nos hace falta. Todas las actividades de la MIG van a tener que estar alineadas con estos códigos de ética. Un comité de financiamiento está trabajando en hacer crecer, digamos así, el patrimonio de la MIG para que posteriormente se puedan hacer más cosas. Remodelar la casa sede, comprar equipamientos para la MIG. Necesitamos, por ejemplo, si hacemos eventos en la MIG, nos hace falta cosas, nos hace falta instalaciones eléctricas, micrófonos para que estas secciones sean híbridas y que tengamos una mayor calidad de los productos en los que estamos haciendo. Un comité de relaciones internacionales y gremiales. Si nosotros queremos que CERA se pueda vincular nuestros comités técnicos a la sociedad internacional y además de eso, tener mayor vinculación con los otros miemios locales, pues vamos a tener que tener un comité que se encargue de eso y que trabaje intensamente en que esto se logre. Vincular, lo vuelvo a recargar, los comités técnicos a los comités de la sociedad internacional. Hay algunos miembros de los comités que sí pertenecen allá, pero hay otros que no. Y la verdad, tenemos que estar alineados y traernos el estado del arte, las nuevas… pues todo lo que es novedoso en esos comités para acá, porque tenemos mucho que aprender. Y está la sociedad internacional que nos abre la puerta para hacer todo esto. Una 33 reunión nacional de ingeniería católica más integral, con más espacios de discusión, elección de conferencias principales bien argumentada y con mayor tiempo para su organización. No se vale que… sí, hay gente muy buena, con mucho crecimiento internacional, pero lo invito a una conferencia y ni siquiera envía su documento ni se compromete a las cosas que se deberían comprometer, haciéndonos quedar mal a nosotros y obviamente, o sea, no cumplen las expectativas en ese aspecto. Y pues la verdad, vamos a tener que ser un poco más rigurosos en esa parte. Una… 24 reuniones nacionales de profesores de ingeniería geotécnica que tengan un mayor impacto. Somos la única sociedad técnica que estudió en un evento y me preguntaban eso, ¿no? Al menos nosotros tenemos una reunión nacional de profesores de ingeniería geotécnica, eso no lo tienen ninguna de las otras asociaciones, y es ahí donde es necesario alzarlos, hacer comités para que ayuden a reestructurar, pues para el estudio, creo que ya lo habían hecho, pero hicieron algunos, algunos pinos, pero hay que tener mayores espacios para esto, ¿no? Sí se requieren cambios en muchos, para el estudio de varias escuelas, porque la parte básica se está estudiando, ¿no? Hemos avanzado en el área, en el estado del conocimiento, cuando llegas a posgrado te encuentras que hay más de cosas que no sabías, y que realmente si se quiere avanzar más en esto, es la licenciatura donde ya tiene que fortalecerse, ¿no? entender más conocimientos y más cosas, y todas las propuestas deberían salir en este grupo de trabajo. Perdí la sede del Congreso Internacional, la Sociedad Internacional de Ingeniería Geotécnica, el próximo va a ser en Australia, y pues la idea es perdí traernos esa reunión para México. ¿Por qué? Porque ya es tiempo, hace muchísimos años se hizo la primera, cuando recién empezó la SBIC, que se hizo una reunión aquí de esa índole, y ya tenemos una experiencia, ya tenemos el Congreso Panamericano, ya sabemos cuánto costó, le podemos preguntar y podemos ya hacer una extrapolación al número de personas y podemos hacer el futuro para eso, también se tendría que generar un comité para poder preparar todo esto. gestionar décadas a distancia para otras internacionales y de podrá, donde alguna vez se hizo, ojalá se pueda, pudiéramos retomar eso con algunas asociaciones que así no nos quieran dar. Apoyar la certificación de peritos profesionales en geotécnica, como se ha hecho hasta ahora, continuar con la gestión del Instituto Mexicano de las Construcciones, para lograr la certificación de nuestros colegas geotermistas, como corresponsables de términos. Ese trabajo hay que seguirlo avanzando, hay que seguir insistiendo, porque sí es necesario, digamos, en los colegas. Siguiente. Para lograr un elemento incluyente de diversa y con responsabilidad social, la formación de jóvenes de optimistas va a ser importante. O sea, cuando yo hablo de incluyente, es incluir más a los estudiantes, incluir más a los asociados más grandes que nos han ido abandonando, a todas estas personas que tienen un gran desperdicio. y para eso, obviamente, pervincular a tutores a un comité de enseñanza. Dentro del comité de enseñanza que tenemos nosotros, pues tiene alguien que lo preside, pero los tutores del nuevo capítulo estudiantil no pertenecen a ese comité de enseñanza. Es hora de que esto ya se integre de manera formal para tener más control como ese. es crear un comité dentro del comité de enseñanza en el cual los capítulos estudiantiles tengan una participación. ¿Y eso para qué? Para que se vinculen a las actividades de la estudiantil. Antes, no sé si ustedes pasó, ¿a quién de ustedes, cuando antes de ser socio de la edad, se le invitó a participar activamente organizando algo dentro de la edad? Levántenla. Y ahí, tú solo, solo el día y yo. Y aquí estamos. A mí, me invitaba a eso, este, creo que a Renata también le pasó lo mismo, que se le invitó cuando ella visitiera a la Sociedad de Armin, y ella sigue activamente participando. Si no involucramos a los capítulos estudiantiles y a estos chicos a que formen parte de la parte logística, de los eventos, que estén en el registro, que participan activamente, los vamos a perder como ha sido. Desde el 2013, ¿cuántos de los capítulos, que han sido miembros de los capítulos estudiantiles, están aquí activamente las vivos, o se han vuelto asociados? Levanten la mano. No hay ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que se vinculen más para que puedan, podamos formar el semillero de los nuevos, de los nuevos límites de la sociedad. La bolsa de trabajo sigue funcionando, es para ellos, y para los colegas que no tienen trabajo y, bueno, las empresas pueden publicar que no estamos dando trabajo y nosotros y los mismos ingenieros que quieran patrocinarse y buscar las mejores oportunidades, pues también, por eso estuve con las áreas. Mentorías y gestión de servicio social. Lo de las mentorías está abriendo, y se ha estudiado varios proyectos, sobre todo para las mujeres. Pero hay que ser integrales, hay que incluir a todo el mundo, también a los estudiantes de todo nivel y a quienes los necesiten, deberían tener acceso a esas mentorías. El acceso a los servicios sociales se puede hacer a través de la gente de eso, porque ya nunca más tuvo algunos de servicios sociales. Facilitar espacios de formación de nuestras agremianas y para los estudiantes en general, como se hizo en esta mesa, eso seguirá. Lo importante es equilibrar, encontrar diferencias entre la formación de las ingenieras y de los ingenieros para que tengan igual oportunidades ambos. ¿Y cómo nos vamos a gestionar? Pues damos oportunidad y precios especiales para que las ingenieras vengan a los cursos y que se pueda lograr este equipo. y las empresas se animen a invertir en ellos, que es lo que ha pasado, es que eso es uno de los peligros que hemos detectado. Comentar la participación de ingenieros y autentistas de renombre en la participación de cursos y conferencias. A mí en la siguiente mesa directiva me gustaría que la propuesta de conferencistas vivía de los mismos propietes técnicos. Ellos sabrían quiénes son los expertos en cada tema y ellos podrían sugerir las personas indicadas para hacer esto. Entregar reconocimientos del Día de la Mujer en la Ingeniería como lo hicimos en esta mesa se continuará con eso, se entregará el reconocimiento a la mujer por su lugar de la educación de ser profesional y la medalla de concepción de la Mendoza para resaltar la votación de mujeres dentro de nuestro gobierno. Obviamente esto con una convocatoria abierta para recibir propuestas de las posibles galardadas a estos productos. Siguiente. Y en el último tema pues una de mis participativa ética y con mayor cobertura pues vamos a tener que abrir más relacionamiento con las sociedades con las que ya tenemos relacionamiento que son el BID, SMIS, Colegio Internacional de Mendoza y un acercamiento a otros DMOs con los cuales tenemos que más afines. Ambitat, por ejemplo, que están muy metidos en la área de infraestructura y la parte de la técnica de esta OCE. Entonces, hay que buscar estos espacios con ellos para hacer a lo mejor algo en conjunto o invitarlos, extender la invitación de nuestros cursos a ellos porque sí necesitan conocer de los temas que nosotros tratamos aquí. Andro y todas estas organizaciones que la verdad no ha habido como un acercamiento muy claro con ellos. para esto el comité de estas relaciones internacionales y diplomiales pues es claro. Redactar nuestro código de ética pues lo que implica obviamente conformar un comité esperando que en ese comité acepten nuestros consejeros de honor, consejo consultivo para que esto tenga más fuerza y se logra. Tener elementos establecidos para los eventos de participación de empresas privadas con cursos y conferencias. Eso es importante. Se nos ha salido de las manos, hemos recibido un montón de ganas por lo mismo, pero la idea es poner un orden y que con un alineamiento es claro lo que se puede lograr. Trabajar en conjunto con nuestras delegaciones en su fortalecimiento e impacto local. Ellos tienen a disposición estas plataformas digitales y micrositios. Digamos que en la siguiente mesa va a seguir así. Pero además de eso el vicepresidente el secretario y el que se debe a la mesa directiva central van a tener que trabajar en coordinación con estas delegaciones. Está en los estatutos y nunca se hace. Solamente el vicepresidente es el que se encarga de los comités, de las delegaciones, pero realmente es toda la mesa la que está en conjunto con él. Vamos a ver. Hay que aceptar el patrimonio de la vida a través de un videocomiso que se quiere conformar, que se quiere actuar para poder tener más inversión estructural, equipamiento técnico, remuneración de escamas de sede. Conseguir recursos mediante patrocinios, inscripciones, recursos para estar en el momento de los gastos operativos de las MIG, que son aproximadamente 300 mil al mes y que se puede seguir incrementando. O sea, si necesitamos unas cosas vamos a tener que invertir más y hay que buscar recursos para lograr eso. La revista de la MIG, el ideal mío y siempre lo he defendido, la MIG es nuestra carta de presentación. No es un gasto, es una inversión y la idea es que llegue a nuestros asociados que están vigentes. Además de eso, pues sí, el sitio en línea, el sitio en línea es más para que tenga apertura a Latinoamérica, a quien la quiera leer y para eso pues hay que invertir en plataformas digitales y todo eso que sean realmente detectivas. La que tenemos normalmente en las plataformas uno es una plataforma para esa plataforma que no tiene realmente impacto, no llega a las personas que necesitamos y pues no tiene la cobertura que se requiere en una revista como la nuestra. Y obviamente vamos a continuar con nuestro objetivo de tener artículos de calidad en la revista que tenemos. conservar nuestros números institucionales y vincular nuevos es como un reto con metanismos de seguimiento a sus beneficios. Sí se han hecho un trabajo ya en plataformas de manera tal vez que cada medio institucional puede revisar cómo va a su beneficio y sus beneficios si los ha agotado o no. Y pues eso es todo. Continuará porque es la pared. Lo único que yo revisaría de ahí es el manejo que se le da a los afiliados a través de estos miembros institucionales. A veces tengo entendido que el representante de acuerdo a los estatutos tiene un voto por la empresa que tiene ahí pero los miembros que auxilia cinco de acuerdo a cada roma de las empresas y luego se pierde la antigüedad de estos asociados dentro de ellos. Entonces luego no se encuentran. Yo soy miembro de la ley de no sé hace cuantos años y los buscan y como fueron ingresados a parer a partir de los miembros institucionales se pierde el historial y es como si no hubieran estado a los mil años. Entonces hay que regularizar esto de alguna manera para que estos asociados se queden con las mil y pues sí tengan su beneficio y su actividad. Propuestas de cursos pues hay unos que son obligatorios algunos están nuevos aquí médico a través de los signos lastimosamente este año se hizo hay que retomarlo porque realmente es un evento institucional de diferentes lográrselos entre diferentes gremios y pues sería seguirseando porque es una gran aporte de conocimientos y de experiencia en cursos de actualización de las normas la preparación de peritos y otros más que todos nos conocen aquí como nuevos sería interesante tener un evento de ingeniería ambiental para estar alineados todos por eso y quizás escribir un libro siguiente en libros pues está sacamos en un libro de suelos supongo que ya está casi por completazo pero si no pues será un encargo de la siguiente pues a sacar sí y uno de geotecnia ambiental que es el tema que nos falta ya no tenemos libros de diferentes temas este libro sería clave digamos así para poder alinearlo desde el tema ambiental en nuestra sociedad bueno y eso es todo como conclusión pues he creado un plan de trabajo y todas estas propuestas para darles una smith comprometida con nuestro objetivo técnico y científico incluyente con responsabilidad social y participativa ética y con ayuda con la cobertura muchísimas gracias si están convencidos de esto y lo podemos lograr obviamente por el apoyo de todos gracias por escucharme amén